Todo México espera lluvias hoy, Jalisco, Colima y Michoacán bajo alerta por aguaceros, Conagua. Las lluvias estarán presentes en todo México el día de hoy, 24 de junio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Debido a canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, así como la onda tropical número 4, se esperan lluvias en toda la República Mexicana. Para los estados de Jalisco, Colima y Michoacán se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de acuerdo a la Conagua. En Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas. Los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Grétaro, Hidalgo, Yucatán, Estado de México y Tabasco esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Mientras que Baja California y Baja California Sur esperan intervalos de chubascos. Cabe destacar que en las costas de Michoacán se espera la posible formación de trombas marinas.